De dos de los libros más importantes en la Biblia verdad, está el Evangelio de Lucas, está el Libro de los Hechos Cómo nos ha bendecido ese varón con esos libros Mucho de lo que Vida Nueva practica y vive y cree y predica y enseña es a través del Libro de los Hechos La raíz de los ministerios y de la función de Vida Nueva surge de Hechos capítulo 13 versículos 1, 2 y 3 Fíjate que tremendo no, pero este autor Lucas escribió dos de los libros más importantes de la Biblia Pero nunca, nunca escribió su nombre ni siquiera una sola vez en cualquiera de los libros Pablo, el apóstol Pablo por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 12 en el versículo 11 Él se describe a sí mismo como necio En 1 de Corintios capítulo 15 versículo 9 Él se describe como el más pequeño de los apóstoles O en Efesios capítulo 3 en el versículo 8 Dice soy menos que el más pequeño de los santos O en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 Él dice que es el primero de los pecadores Sabe en la medida en la que te vas vaciando Tu ego va desapareciendo Y en esta tarde el Señor te quiere enseñar algo muy especial Vámonos a Mateo capítulo 1 Perdón, Filipenses, perdón Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 ¿Ya está ahí? Qué bueno Filipenses capítulo 2 fíjese lo que dice el versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Haya pues en cada una de las hermanas que están aquí En cada uno de los varones En cada uno de los que nos están viendo y oyendo Haya pues en ustedes el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo Y cuál es ese sentir Vámonos al versículo 7 Dice así el versículo 7 Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de qué De siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Sabe nosotros no podemos promover dos reputaciones al mismo tiempo Aquí lo que hizo Jesús es que se deshizo de su reputación Qué reputación tenía Jesús Era Rey Era Dios Era el Señor Esa era la reputación de Jesús Lo sabían los ángeles Lo sabían los demonios Lo sabía el Espíritu Santo Lo sabía Dios Lo sabía la naturaleza Dicen los salmos Todo el mundo sabía la reputación de Jesús Pero en este caso vemos nosotros Como Él renuncia a su reputación de Dios y de Rey Sabe nosotros no podemos promover dos reputaciones al mismo tiempo O promueves la de Dios Y te olvidas de tu reputación O promueves tu reputación O te olvidas de Dios En esta tarde Dios quiere que tú decidas Que salgas de este lugar tomando una decisión ¿Cuál reputación vas a promover? ¿La tuya o la de Dios? Hoy tienes que decidirlo Y quiero compartirle La vida de un hombre que me impresionó Mientras yo preparaba esto Vámonos ahora sí A Mateo Mateo capítulo 13 Sigue aquí conmigo O lo cansó la alabanza Oiga estuvo precioso El mover del Espíritu Mateo capítulo 13 Está ahí Ok Si ve alguna persona que no trae Biblia Es porque no es cristiano Pero sí comparta con su Biblia Con Él por favor Mateo capítulo 13 Ya está ahí Fíjese lo que dice el versículo 55 No es este El hijo del carpintero Ya está ahí No es este El hijo Del carpintero Sabe Mateo Describe a José Como un carpintero Y yo quiero hablar en esta tarde Muy rápidamente De este varón De cómo cambió su reputación Me impresiona mucho Cómo cambia su reputación Por promover la reputación de Jesús Y porque es importante a Él Ahorita lo vamos a ver Pero Mateo lo menciona Ni siquiera le dice su nombre ¿Verdad? Cuando se lo describe No es este el hijo del carpintero Ni siquiera dice No es este el hijo De José el carpintero Como que así medio despreciativo No es este el hijo del carpintero Sabe José venía de la metrópoli Del aburrimiento Del pueblo de Nazaret Si había algún pueblo aburrido Ese era todavía más aburrido Ni los chichimecas Ni los toltecas Ni los aztecas Ni los egipcios Ni los griegos Tenían un pueblo tan aburrido Como 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 Nazaret En el Nuevo Testamento Jamás Jamás Habla José Yo no sé si usted se ha dado cuenta Usted está leyendo La historia Del nacimiento de Jesús Y en ninguna Parte Yo descubrí Si no Corríjame por favor En ninguna parte Abre la boca José Calladito Sabe No habla Pero si hizo muchas cosas Ve un ángel Se casa con una muchacha Embarazada Lleva a su familia A Belén Después la lleva A Egipto Vemos como actúa Bastante Pero no dice Una sola Palabra No deja Ni una promesa No deja Ningún principio Espiritual Escrito Ahora Porque lo escogió Dios Porque No se equivocaría No se equivocaría Dios No había Alguna otra Alternativa En todo el planeta Digo porque Pues en ese entonces No nada más existía Nazaret Estaba todo el planeta Habitado No había otro país Alguna otra persona Que hubiera No se Algún Cuacalquense Algún No se si de Jaltenco De Prados Pero ¿Por qué José? Se ha preguntado ¿Por qué? Y luego Ni hablaba El marido Perfecto ¿Verdad? Hermanas Amén Dicen por ahí Mateo 1 Vamos a ver ¿Por qué? Vamos a ver ¿Por qué lo escogió? ¿Sí? Mateo capítulo 1 Fíjense lo que dice El versículo 19 José Su marido Como era Justo ¿Sí? ¿Ya está ahí? Dice ahí Que José Era Justo Otra vez Leemos el versículo El versículo 19 Completo Dice José su marido Como era justo Y no quería Infamarla Infamarla Quiso dejarla Secretamente Este se iba a divorciar En secreto Pero fíjate Que tremendo Aquí hay algo El por qué Dios Lo escoge Porque era justo Mateo reconoció El estatus De José Fíjate que curioso Ningún otro De los escritores De los evangelios Reconoce El estatus De José El Espíritu Santo Le revela El autor De este evangelio El estatus De José José Era un Tzdiki Era un Tzdaki No te preocupes Te voy a decir Que era él José Era un estudiante Formal Del Torah José Era un estudiante De la ley De Dios José Aparte De ser carpintero En Diós